Siempre con la pasión del arte musical, esta vez el cantautor Numan Mendoza nos trae este cover llamado De Rodillas de los Siracundos del Uruguay a través de Vivencias Musicales, la radio de los salvadoreños en el exterior. Para romper a ti el adiós que nos juramos, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De Rodillas De Rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte Voy a pedirte ¡Gracias! Tendrín